Días como hoy me recuerdan mucho a Humphrey Bogger, el eterno melancólico, sí, este actor norteamericano del cine negro que encarnaba personajes solitarios, estos detectives que siempre estaban en busca de un amor, pero que por lo general no lo encontraban, hoy veo desde mi balcón y veo como un día triste digamos, pero miren que también viendo este panorama recuerdo otra película, una película interesante, al principio con la ventana indiscriminada, veo a mis vecinos, qué estará pasando con ellos, no sé qué pasará dentro de estas ventanas, no sé, pero bueno, esto es para otra ocasión, si el día está como un poco gris, puede llover más tarde, como ocurre acá en Bogotá, bueno, pero bien, quienes me reconocen, me conocen, se darán cuenta que de pronto mi habitación, mi apartamento está ordenado, pues sí, he tenido un poco de tiempo para organizar estas cosas, porque sí, estamos solos en este momento, mi desayuno, solo, ahora en un rato voy a empezar a hacer el almuerzo, es algo que sí me gusta, me gusta cocinar, mis amigos y mis allegados saben que cocino bastante bien, bueno, pero cocinar solo, bien, tocará hacerlo, la verdad sí, este personaje de Humphrey Bogart, es alguien solitario también, como se ve en este momento, pero resulta que hay algo bien importante, Humphrey Bogart no estaba solo, Humphrey Bogart tenía a su molinda Lauren Bacal en la casa, y hay cosas que en verdad, pues son las que deberían importar y primar en este momento, este mensaje me lo dejó alguien que quiero entrañablemente, me lo dejó hace unos días, y por ella, y por todo lo que podemos hacer, y por su Humphrey Bogart con Lauren Bacal, y con todas las personas a las que queremos, y es por lo que tenemos que hacer esto, quédate en casa.